¡Suscríbete! Lo agradeceré eternamente porque creo que este nombre no pega nada Y bueno, en este tipo de vídeos lo que voy a hacer es tratar X temas Diferentes temas que se me vayan ocurriendo Que vosotros mismos podéis proponerme Y hablaros sobre mi postura, mi opinión y lo que pienso sobre esos temas He de deciros que para este tipo de vídeos no voy a ni informarme Ni prepararme un guión, ni un esquema, ni nada por el estilo Voy a decir lo que me sale en el momento Es decir, quiero que sintáis o veáis como que es una conversación de qué postura tendría yo Si me preguntarais X cosa De esta manera creo que es una forma de acercarnos mucho más Y que no sea una conversación o una charla o discurso totalmente frío y sin personalidad Por eso, para empezar fuerte con esta sección he decidido coger el tema del doblaje Sí, seguramente es igual que tirarte a una manada de leones Pero no importa, por favor no os alteréis en los comentarios Y hablemos todos acerca del doblaje Para empezar he de deciros que yo he podido disfrutar de animes y series en 5 idiomas diferentes El japonés, obviamente El castellano, el español latino, el euskera y el catalán He podido disfrutar de estos 5 doblajes y por eso creo que puedo dar una pequeñita opinión De qué pienso acerca de todos ellos Obviamente no voy a ponerme a enfrentar el doblaje castellano con el doblaje español latino Y decir que este es mejor o este es peor porque no lleva a nada En mi opinión esa discusión es absurda Y no puedo, no creo que nadie pueda decir que un doblaje es peor que otro Porque es absolutamente diferente No puedes decir que porque X serie está mejor doblada en castellano El doblaje castellano es la repera Porque no es verdad Eso es muy subjetivo Depende de los dobladores Depende del equipo de edición Depende de muchas cosas En ocasiones Los dobladores españoles latinos Lo han hecho mucho mejor en una serie Que los españoles peninsulares Pero hay ocasiones en los que no Y es totalmente diferente el caso Y sobre todo Este tipo de opiniones suele influir mucho en la infancia O en la experiencia de cada uno No puedes decirle a un español latino Que su doblaje es un asco Porque es a lo que está acostumbrado Y si le pones un doblaje castellano va a decir ¿Qué es esto? Lo mismo pasa con los españoles Nos ponen un doblaje latino Y nos choca a primera vista Porque el timbre, el tipo de voz Diferentes coloquialismos Que pueda haber dentro de un tipo u otro de español Suele chocarnos bastante Sobre todo con las expresiones Desde mi experiencia Yo siempre he visto el anime en euskera En mi infancia Y obviamente verlo en español Me choca muchísimo Y digo ¿Qué es eso? Porque los dobladores de la euskera y del castellano No son los mismos También pienso que los dobladores en español En concreto, en castellano, de peninsular De aquí, de España Los tendemos a relacionar con actores y actrices Porque no son dobladores de anime específicos Es decir, puedo coger por ejemplo Al doblador de Son Goku Y decir Hostia, este tiene la misma voz Que X actor americano Porque los dobladores de anime Los dobladores de cine Son los mismos Por supuesto hay doblajes en castellano Que a mí no me gustan absolutamente nada Y hay doblajes en español latino Que tampoco me gustan nada Pero también hay doblajes en castellano Que me encantan Por ejemplo Uno de ellos es Ine Kino Kyojin Y otro de ellos Death Note Que el doblaje de Death Note me parece maravilloso Y el doblador de L y Light Es muy bueno No es el mismo, obviamente Son los dos dobladores de L y Light Hay doblajes en español latino Que también los he visto Ahora mismo no me acuerdo Desde ninguna serie en específico Pero sí he disfrutado de series en español latino Y no me desagrada para nada Pero a pesar de disfrutar De cinco doblajes diferentes Me quedo por supuestísimo Con el doblaje original Con el japonés Yo creo que no hay doblaje mejor que el japonés Para eso existen los seiyus Los seiyus son los dobladores japoneses Que solo doblan anime Un seiyu no va a doblar nunca Puede que haya algún que otro caso específico No me voy a poner a buscar todos los seiyus de Japón Porque es que me daría un infarto Pero que yo sepa Casi todos los seiyus son seiyus de anime O de series O de películas Animadas Por eso un seiyu japonés Puede tener detrás suyo unas 10 voces Y quedarte alucinado O una seiyu puede perfectamente representar Un personaje masculino Por ejemplo como la seiyu de Naruto Si es una chica Si alguien no lo sabía Y no sé Pienso que justamente para el anime Los seiyus japoneses son lo mejor Porque las expresiones Sus timbres de voz Suelen ser muy agudos Y eso por ejemplo en España No se consigue nada En la Japan Weekend Pude disfrutar un cachito De haikyuu doblado en castellano Y las voces de Kageyama y Hinata Eran prácticamente la misma Y Hinata tenía una voz bastante grave Que no le pegaba nada Y sobre todo porque la versión original Estaba en voz aguda A lo que voy con todo esto Es que me fascina Que por ejemplo en España Aquí SelectaVision Compre los derechos de muchos animes Y que lo doblen Y que lo publiciten Y que lo lleven a expos Como hicieron la Japan Weekend Pero yo creo que deberían Adecuar más las voces A la versión original Que buscaran dobladores Que tuviesen el mismo El mismo tipo de voz Más agudas Más graves Depende del personaje Que se adecuen más Al doblador Que al personaje en sí Lo mismo pasa Supongo que en el español latino No tengo tanta experiencia Con el español latino Así que no quiero meterme Mucho en polémica Pero eso Yo siempre defenderé Ante todo La versión original Si me destrozo los ojos Leyendo los subtítulos Pero no importa Disfruto Yo creo que disfruto Mucho más un anime En versión original Que en castellano Obviamente Si es un buenísimo doblaje Pues lo apreciaré En cualquier idioma Y bueno miras Esta ha sido mi opinión Acerca del doblaje En general Espero que os haya gustado Vuestras opiniones Por favor dejádmelas abajo En los comentarios Por favor no empecéis polémica De castellano Versus español latino Porque siempre es la misma discusión Y nunca se llega a nada Y si queréis que hable De más temas Y todo eso Podéis proponérmelo Abajo en los comentarios Que me encantaría saber De qué temas Querríais mi opinión O mi punto de vista Porque como sabéis Esta es absolutamente Mi opinión No es ningún No sé cómo decirlo No es nada absoluto Y nada más por hoy Miras Espero que os haya gustado el vídeo Regalarme un likecito Y suscribíos Si aún no lo habéis hecho Y yo me quedo aquí Con mi té Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Miii! Mmmmm ¡Miii! 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 Gracias.